Estado de Michoacán Esmero a Cayetano Quintana Cayetano ya sabía que lo querían agarrar Los jefes de policía y el gobierno federal Como era hombre de valor, no se les quiso escapar Cuando el gobierno llegó a hacer el aprendimiento Le rodearon bien su casa, tiraron tiros al viento La gente se estremecía, Cayetano estaba dentro Llamándole rendición con sus armas en las manos Como era hombre de valor, el gallito jugado En el pueblo de tus ancianos que las pruebas había dado La primera hazaña que hizo presente la tengo yo Con su pistola en la mano, a la presidente se entró Queriendo lograr su intento, y si se le concedió Con su pistola en la mano, dispuesto a perder la vida Asesino al presidente, al secretario enseguida Al que peleó en la mente, al momento dio salida Más en viña me despido, me deben de dispensar Aquí termina el corrido que yo les vine a cantar De Cayetano, Quintana, el terror de Michoacán